lo principal en un matrimonio es recibir sobre él estar contento y recibir el juicio de los cielos con amor una persona sea hombre o mujer aquí hablamos hombre o mujer si es hombre cualquier parte de la pareja puede hacer su vida de casados muy agradable y la puede hacer también muy amarga todo depende de la persona misma no de su pareja si la persona recibe con amor el decreto de los cielos que su esposa que está con él o su esposo que está con ella él vive con ella es la justa la destinada o el destinado para él o para ella y no otro y no otra sus vidas serán muy muy felices no es resignación no es que su vida va a ser feliz porque el santo bendito es que va a dar en su corazón que va a entender cómo cómo va a ser que su cómo es y cómo va a ser que su pareja es la mejor para él o para ella y si la persona no recibe así el asunto con amor sino que tiene dudas y no tiene y tiene dudas y no y no tiene amor de que es un decreto de los cielos que es su pareja destinada para el de Hashem y no introduce profundamente su corazón que es lo mejor que existe para él durante toda su vida esta persona va a vivir con sufrimiento con dolores que le se van a acumular y aumentar preocupación problema y problema por lo tanto si la persona se imbuye empieza a pensar empieza a razonar que tu pareja es y entiende que su pareja todo es de Hashem y Baraj el Santo Bendito es y que su pareja es de Akadosh Baruj Hu y todo lo que hace Hashem en su mundo lo hace por bien y para bien y se reciben los decretos este decreto de los cielos con alegría y con amor van a ser siempre siempre van a estar contentos felices durante toda su vida de el Santo y van a tener aparte de eso mucha material espiritual de la familia de Dios de sus logros etc Baruj Hashem de Olam Amén de Amén Amén